Un reconocimiento médico deportivo consta de varias partes. Una primera parte, después de hacer un anamnesis o un pequeño interrogatorio para situarnos un poco en la persona que tenemos con nosotros, hacemos una primera parte que consiste en una exploración general que se centra sobre todo en lo que es el aparato cardiovascular y el aparato locomotor. La segunda parte es el control antropométrico. En este control antropométrico incluimos la talla, el peso, el porcentaje de grasa y con ello hacemos una estimación del peso ideal y por eso a partir de ahí le podemos dar recomendaciones sobre si es necesario que pierda un poquito de peso o si es necesario que lo gane según los casos. Esto sería un poquito globalmente lo que denominamos la exploración inicial. La segunda parte sería un electrocardiograma basal en cual lo que hacemos es ver cómo está el corazón en situación basal, en situación de reposo. Y por último, quizá el tema ya un poco más específico de la medicina del deporte, sería lo que se denomina la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo con monitorización cardíaca consiste en someter a ese organismo a un esfuerzo progresivo que al final acabará siendo máximo en el ergómetro que decida, es decir, se puede hacer en una bicicleta, se puede hacer en un tapiz rodante, se puede hacer en un remo ergómetro y que tiene, digamos, tres finalidades básicas. Por un lado, como quizá más importante, valorar si ese corazón responde bien al esfuerzo desde el punto de vista de salud o si se detecta alguna anomalía que puede contraindicar total o parcialmente la práctica de la actividad física. En segundo lugar, lo que nos hace es hacer una estimación del estado de forma de esa persona y por último, en tercer lugar, nos permite el cálculo de una serie de umbrales que luego van a tener su aplicación a la hora de programar o planificar los entrenamientos. Lo más innovador, lo que quizá nos diferencia por lo inhabitual o por lo poco frecuente es la que denominamos la terapia combinada entre factores de crecimiento y EPI. Me voy a explicar, bueno, la terapia de factores de crecimiento es bastante conocida, consiste en aprovechar unas células que obtenemos de la propia sangre de la persona después de un proceso de centrifugación, utilizar, como digo, unas células que son unos componentes celulares que son factores de crecimiento que ayudan a los procesos de regeneración y luego eso, infiltrarlo en las zonas lesionadas con el fin de conseguir una recuperación más rápida. Este tipo de terapias combinadas, factores de crecimiento y EPI, están siendo especialmente interesantes en patologías de partes blandas de evolución crónica. Tendinopatías crónicas sobre todo, que son un pequeño cajón desastre que a veces nos desesperaba con las terapias que existían hasta este momento.